A pesar de que muchos diputados perredistas votaron a favor de la iniciativa para crear la pensión universal y el seguro de desempleo, en el Senado advierten que no serán aprobadas en los términos actuales. Están en desacuerdo con el seguro de desempleo porque no tendrá una cobertura total y además se tomará de los recursos del Fondo de los Trabajadores para pagarlo. La presidenta del PAN, quien estuvo en el Senado para ratificar al coordinador, dijo que el seguro de desempleo engaña a los trabajadores. El perredista Mayans Canábal incluso acusó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de no respetar los acuerdos hechos para apoyar algunos puntos de la reforma hacendaria. Indicó que la condición fue fondear con recursos públicos todo lo relacionado con el seguro de desempleo.